Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Yo soy InfernalRed y hoy os vengo a traer otra super noticia En este caso os traigo el notición de que van a sacar una segunda temporada de ReZero, Kara, Hashimeiru y Sekai Seikatsu Todos le llamamos ReZero y nada, se ha anunciado hace nada, hace unas horas más o menos, pero no hay más noticias Solo sabemos que segurísimo va a haber una segunda temporada ¿Y qué más decir? Bueno, que el 6 de octubre de 2018 se estrenó en los cienes japoneses el primer OVA de ReZero Y también que el 21 de febrero de 2019 se anunció que el DVD de este OVA se estrenaría el 7 de julio de 2019 A más, también se ha anunciado otro OVA, un segundo OVA, que se anunció en este caso el 23 de septiembre de 2018 Y que el 21 de marzo de 2019, es decir, hace nada y menos, hace dos días Se anunció que este OVA se emitiría en otoño de 2019 Y bueno, pues nada más que decir, ¿no? Que van a sacar una segunda temporada de este anime que a tanta gente le gusta, ¿no? Que bueno, es que mucha gente ya está empezando a ver cosas del manga, ¿no? A ver spoilers, porque están saliendo muchas cosas y es que se está poniendo muy interesante Así que todos necesitamos ya esta esperadísima noticia de una segunda temporada de este gran anime Nada más, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós